¡Hey! ¿Qué onda Foxes y Rexes de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo más, pero ¿Quién es? Y vamos a darle con The Last of Us, parte 2, así que vamos a darle. En el campeonato anterior conocimos a unos muchachos de China. Nos salvaron la vida y pues yo se les regrese el favor. Ahorita ya están a salvo. Muy bien. ¡Ándale! Muy bien. ¡Vénganse, hijos de su madre! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, estúpido! ¡Vámonos! ¡Vámonos los dos! Muy bien, me curro. Sabía que valía la pena hacer balas. Bueno, ya me voy. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Añale! ¡Añale! Ahí está, botiquín Nice Me sirve el botiquín Ah, chile No, espérate Quiero cambiar de arma De acuerdo Si estaban acá atrás, entonces ya delataron ¿Dónde tengo que ir? Muy bien Ahí voy Otra moneda Condición perfecta Ah, claro, creo que se buggeó la Alabama Ah, no Como que se buggeó la Se buggeó este La cinemática de la moneda Miércoles Nos caímos Chale Nos caímos Pues a subir Ahí Ok 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 No, pues parece que no Por aquí no Ah, caray Ah, espérate Creo que arriba Arriba No Arriba no Nope A ver Ah 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 Sí, porque no hay otro camino más Ay Dios mío Es justo por ahí Ah Al infinito Vamos allá Ok Ok Ahí el chile, sí Ahí va Y vamos por aquí Y entramos en un barco Genial Esto no me gusta ¿Qué es esto? Voltear Ella Estaban durmiendo Mierda Y los atacaron Mientras estaban durmiendo De acuerdo Pero si había flechas No tengo El arco No El arco Tenía que estar aquí ¿No? No Creo que no me lo omití Entonces Debe estar adelante De seguro Debe estar adelante Ahí voy Muy bien A empujar Ahí está Ah Oh No No manches No es un arco Es una ballesta Mucho mejor Ah La Bicha Mataste a toda esa gente Ok Ándale Hombre Hombre Va todo Ala Que hermoso No Te la compro La ballesta Esta ballesta Es increíble Las flechas De la ballesta Son más fuertes Y se pueden recuperar Con mayor frecuencia Ok Hombre Es que Lo que me encanta De una ballesta Es que es muy silenciosa Ya sea con arcos O ballesta Aunque revela tantito La Ándale Miércoles Chinga No pues tendré que mostrar No tengo Ándale Estúpido Estúpido Inveso Ahí va Ok Tenemos dos Más adelante Ahí va Ándale Ándale Bueno Supongo que es por aquí Ahora sí Ya 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 salí Ahora Para dónde Para acá Si me hubiera muerto Ahí No hombre Me la bañé A lo mejor Es para arriba No puede ser Y toda la lancha Está infestada Hijos de su madre Órale Dormese Ya Dórmete Dórmete Ahí está Ya lo mandé A dormir Por lo que veo Hay Tres Bueno Ya Solo quedan dos Ah no Esperen Era El efecto De la lluvia Ya Hombre Ándale Ya Dórmete 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 Ahí está Genial Genial Vámonos Gua Ok Ahí viene ese gordo A correr Vamos Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Gua Gua Uh Ok Recargo A su mecha Ok Vale Ok Ya saben Parece ser Una Muy bien Vámonos Ah No más Súdase Abby Súbete Ay Está lejos Muy bien Volvamos Volvamos Ahí va Verde Se me ha Se le acabó La batería El control Porque Ay no Siempre pasa Lo mismo Bueno No lo mismo Pero Sí lo mismo Muy bien Ya regresamos A la calle Que desastre De barco Y el capitán Sobre todo Muy bien Ok Tampoco No es necesario Agacharse Muy bien Sigamos Ok Me subo Ok Aquí no se puede subir Entonces camino Para acá Ok Llegamos Al acuario Sí Eso me echa Llegamos Al acuario Owen 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 Deja de jalártela Y ven a abrir Vamos Owen Ok En algún lado Tiene que estar El güey Muy bien Me voy por aquí Llegué desde muy lejos Para estar aquí Ahí va A la mecha Muy bien De acuerdo No pues No pues Ah No la había visto Jiji Listo Ok Una soga Se abre Ah Para eso es la soga Para eso es la soga Muy bien Muy bien Ahí no manches Pero es que es imposible Ah no Ah no Ah ya entendí Cómo va esto Ahí está Ahí está Ya ya sé cómo va Muy bien Ok 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 ¿Le calcule bien o...? ¡Ah, qué burro! Me la bañé. ¿Para qué cree que...? O sea, a lo contrario. Yo me estoy yendo a lo indirecto, ¿no, hombre? Aeroxy, el salado. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Me llevo esto. Y me bajo. ¡Uy, un! ¡Juan! Ok. Su mochila está acá. ¿Esto es sangre? ¿Sangre? Oh, damn. ¿Será posible? Oye, Owen. No manches. ¡Oh, Owen! ¿De acuerdo? ¿Por ahí? Pues está abierto, así que a ver, investiguemos. Ok. No manches. ¡Ay, ya me acordé! ¡Ay, ya me acordé! O sea, ya sé cómo va esto. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. A ver. Aquí es donde vinimos Pero Ya no podemos irnos al bote A ver por aquí Ay creo que acabo de dar una vuelta Ay wey Creo que estamos a punto de revelar algo Pero ahí va Bueno gente yo voy a parar aquí el video Si les ha encantado Suscríbanse Dejen su hermoso like Y ya nos vemos por el próximo capítulo A ver si podría ser posiblemente el último A ver Y posiblemente Porque estamos aquí en el acuario Y él debería estar aquí Bueno sin más que decir Ahí nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!